¿Qué significa Marta de Tuguía en Escocia para mí? Pues sinceridad, cercanía, conocimiento amplio de una tierra preciosa como es Escocia, ganas y pasión por su trabajo, que eso hacen que, bueno, sinceramente que me muera de ganas de ir a un tour con ella y con Ritchie para que me expliquen bien qué es Escocia o cuál es la esencia de Escocia, con ese cariño y esa pasión que viene de dentro por cómo lo explica y por cómo de bien hace su trabajo. Así que, bueno, Marta, Ritchie, que siempre está Ritchie también ahí detrás, muchas gracias por vuestro trabajo. No lo dejéis de hacer porque sois únicos, de verdad. La transmisión de cercanía que tenéis es impresionante. Así que, bueno, muchas gracias y un beso muy fuerte.